Saludos, bienvenidos, están viendo imágenes en directo del interior del túnel de vestuarios de Samo. Dos victorias ha sumado en lo que llevamos de temporada esos seis puntos contra dos equipos a priori muy débiles. Esta es la posición de Alan con Zelinski que se juega en el puesto y Jorginho y Jaguará se alternan bastante. Lo intenta el equipo de Rastelli, el balón directo le envió al área, quiere salir Pepe Reyes. Uy, vaya golpes, ahí lo van a ver, no está muy fina la defensa del Napoli, sobre todo Isai, que sale muy tarde. Y ahí el golpe, es para Marek Hamsik, la pone por abajo Marek Hamsik, Dries Mertens, gol, mira, ahí está. Gol, Kar, el hombre del que hablábamos, el hombre que podía, Marek Hamsik. Qué pared más bonita, no hay fuera de juego ningún caso, qué gran devolución de Dries Mertens. 116, lo ha hecho, lo ha conseguido. Insigne, la espera Dries Mertens, sigue Alan, que le puede arrear el centro, shoot de Insigne. Saque de portería. Selección italiana, Jorginho, no puede, Ventura, bastante sorprendente que no cuente para Ventura. Cuidado, bueno, qué remate, se sacó de la manga Paoletti, eh. No tiene este impacto a nivel de los contactos. Alan picando la pelota, qué buen envío para Mertens. Uy, qué maravilla de Mertens, el centro, la que ante a su marcador. Ahí lo pueden ver. Y mira la permuta, Dries Mertens por la derecha. Corriendo Lorenzo Insigne, le desdobla Goulam, el centro, la ha echado a córner Andreoli. Hay falta de Insigne cuando estás ahí con Goulam, Amsik, Insigne en la... Sí, claro. Isai, la pone Isai de nuevo, va a recibir Callejón, la mata con el pecho, el centro, shoot de Callejón. La devolución de Callejón, el centro de Isai, puede rematar Mertens, el tiro de Mertens bloqueado. El envío a profundidad de Lorenzo Insigne, hay una caída. ¿Pero penalti o no? Bueno, el penalti existe. Pero Maña... Puse la jornada 7. ¡Ahí va Mertens! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol por partido para Andrés Mertens, que se va a procurar el pentó antes de la final, de la primera... Hubo tiempo de que acabara, pero porque lo forzó Amsik. 2 a 0 en San Paolo, dominio absoluto del Napoli, con goles... Poquito, el jugador del Callejón y poner la pelota en marcha, y había ya 5 jugadores del Callejón y dentro de... 4 o 5 jugadores buscando el remate. Y le envía al corazón del área, le puede pegar Cunibaly y el gol. ¡Gol! Están marcando el equipo de Mauricio Sarri, lo hizo en el inicio de la... Viste la defensa del Callejón, y ahí mira cómo viene a defender mal Padovín. Cranio solo, que Cranio casi se para. Ves, casi esperaba, no sé si un pito del... El autor del tercero para Cunibaly. El envío de Cunibaly, el remate que no agarró portería de José... ...de Callejón, como tira la diagonal, como cuando arranca, deja... En fase ofensiva, ojo... Ahí ven ese centro shoot... Quiere llegar a la pelota... Qué bonito Mertens, le puede pegar... ¡Uy, qué barbaridad de Callejón! ¡Qué parada! Los tres travieso cuando se asocian, eh, Lorenzo Cine. Está en un gran inicio de temporada. ¡Cuidado, Hamsik! Desviado. Por esta banda izquierda, ahí, Hamsik abre muy bien. Hamsik, bonito récord, la pone Hamsik, Mertens. ¡Qué bonita la pared, ahí va Mertens! ¡Córner! Y Goulam, eh, al final, eh, todos los jugadores parten... Alán por dentro para Mertens. ¡Qué bonita devolución de Mertens! Bueno, 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 bueno. ¡Qué barbaridad de... Posición, controla, lo elimina, y Alán que ataca muy bien el espacio, y ahí dispara. ¡El mismo! Insigne, le pega Insigne, que sigue buscando su gol. Lorenzo Insigne, vamos a ver quién venta. Insigne, qué bonito el centro, con Caño incluido, balón dividido. Ahora hay la prueba de fuego, los diez días de fuego que va a tener a la vuelta del parón. ¡Ojo! ¡Espera ese centro! No, está en racha, está en racha Goulam. El gol a la espalda. Raúl Albiol, continúa el peligro sobre la portería de Reina. Bueno, al final, quedó en nada. Este siempre ha sido un presidente de... ¡Ojo! ...de compra y venta, de cambiar muchos jugadores. ¿Cómo puede levantar la cabeza? Ayer era el partido ideal para lanzar su dominante en esta fase clasificatoria en África. El disparo, aquí se le va. Y que superó, pues mira, no añade nada. Acaba, bueno, no es que no añada, es que se acaba dos segundos antes. Triunfo del Napoli. Que ha limitado mucho el conjunto sardo hoy, marcando goles en momentos clave del partido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!